Noticias al día, Municipalidad de Palpalá Entonces creo que robar el estudio a los chicos, creo que eso no es de ser persona Así que la gente que entró acá a sacar provecho de los materiales de los chicos Creo que no está bien, así que ese es el primer motivo por el cual es la visita de hoy Y el segundo es para empezar a trabajar en conjunto entre la institución, la municipalidad Y el establecimiento educativo para reforzar el estudio, las prácticas profesionalizantes Y para que también darle una mano a la escuela para que vaya en su progreso Vamos a trabajar del área de seguridad de la municipalidad Vamos a ver si sale el proyecto de las cámaras También hemos pedido cámaras a provincia, que estaba del año 2016 Gestionado en provincia, eran 102 cámaras para la ciudad Que bueno, estamos peleando para que vengan a la ciudad Y a su vez estamos haciendo un proyecto para abaratar costos de las cámaras que tenemos instaladas Con otro sistema que es de enlace punto a punto y no con internet Porque si no es un costo alto que se paga por mes de internet para el mantenimiento de las cámaras Porque son todas por cableado Efectivamente la presencia del señor intendente y los concejales se debe a que habíamos solicitado una audiencia previa Pero también, como todos saben, el concejal Macata, más conocido como Pipo Conocía de esto del robo a la escuela Entonces creo que han agonado criterios y decidieron visitarnos Como para que veamos y hagamos conocer nuestra problemática de la escuela Y sobre todo el tema de ver que la municipalidad nos colabore en el tema de seguridad Hoy por hoy estamos hablando de unas cámaras periféricas en la institución Y que a su vez estén conectadas con el centro de monitoreo Que esto no lo tenemos porque si bien es cierto que tenemos cámaras internas Pero que no estaban conectadas al centro de monitoreo Y esto ayudaría mucho porque de esa manera la información, digamos, de un robo De cualquier anomalía se conocería al instante ¿Un compromiso del Ejecutivo? En esto estamos trabajando, él nos dijo que es viable Que es viable la solución y creo que hay muy buena predisposición Nosotros también como institución vamos a poner la parte nuestra Para poder colaborar e interactuar entre instituciones y ayudarnos mutuamente Municipalidad de Palpalá, de todos Como ya se había adquirido el compromiso en algún momento cuando iniciamos la gestión Nosotros teníamos tres sectores de pileta En tres niveles diferentes Hoy vamos a dejar el nivel más bajo, el que era para los chicos Lo vamos a mejorar, para evitar las filtraciones Pero lo vamos a dejar totalmente independiente del resto de la pileta Los otros dos niveles los vamos a vincular en un solo nivel Y vamos a cambiar el nivel de la profundidad también Ahora, la intervención que se está haciendo es armar, usar mejor dicho La estructura vieja como carcasa Y vamos a hacer un vaciado de hormigón, una cáscara de hormigón En todo lo que es veredas, tabiques verticales y fondo de pileta Para trabajar con un solo vaciado de hormigón Cosa que de esta manera evitamos juntas, evitamos dilataciones, evitamos fisuras De esta manera vamos a poder recuperar y usarla en toda su plenitud En la próxima época de verano Hoy estamos con la tarea de reactivar todo el predio completo Hoy trabajando con el tema de la pileta, vamos a trabajar con el tema de los asadores Vamos a trabajar con la recuperación de los baños y el cercado perimetral Y aproveché, ya que estábamos trabajando en el sector De convocar a la gente de Espacios Verdes para hacer el mantenimiento No solo del sector, sino de la avenida Una avenida tan concurrida que ya tenemos la iluminación LED en el sector Que es otro compromiso que había asumido el intendente Pero por ahí la limpieza es otro factor que es el día a día Estimamos, según el programa de obra ya organizado Que esto ya en diciembre, o sea, a finales de diciembre Tendríamos que tener todo el complejo ya en condiciones No nos hemos descuidado de la totalidad de la ciudad Estamos también respondiendo a lo que ya habíamos programado Con cada uno de los barrios que se había juntado el señor intendente Estamos activando también el cronograma para esos compromisos Así que en la semana que viene le vamos a poder estar dando a conocer El cronograma para que cada barrio que ya tuvo la reunión con el intendente Sepa cuándo vamos a intervenir Hoy nos encontramos en la municipalidad por una invitación del intendente De la secretaria de desarrollo Que en realidad ellos estaban bastante preocupados Y en realidad interesados en saber cómo iba a ser la vuelta a clase De los alumnos De todos los alumnos que son beneficiarios del boleto estudiantil gratuito Que residen acá en Palpalá Aquellos que llegan a la ciudad de Palpalá también a estudiar Porque recordemos que a raíz de la extensión de la universidad que se abrió A raíz de los profesorados también tiene visita de muchos estudiantes Así que bueno, hoy fue una primera visita, una primera reunión Para poder coordinar en los aspectos a los cuales van a seguir Quedamos en dejar este canal de diálogo abierto Realmente felicitarlos por el interés que han puesto Si bien en la próxima reunión pretendemos avanzar con ya algunas firmas de convenio Y algunos otros beneficios que por ahí han salido de la reunión Esperemos que esto llegue a buen puerto El objetivo primordial es facilitarle a los beneficiarios Lo que es el trámite de inscripción, la recepción de papeles Así no tienen que trasladarse desde la ciudad de Palpalá Hacia otras ciudades en donde están habilitadas las oficinas La idea es que se pueda abrir una oficina acá en la municipalidad Así que bueno, esto fue una primera charla, una iniciativa Vamos a quedar lógicamente en contacto con el intendente, con la secretaria Para poder resolver este tema Cronograma de Garrafa Social Desde el municipio retomamos la asistencia de Garrafa Social en los barrios de la ciudad Este miércoles 11 de noviembre estaremos a las 16 horas en el barrio Florida Y a las 17 horas en la localidad de Caraunco El costo de la garrafa es de 480 pesos Municipalidad de Palpalá, de todos